¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué era lo que me pidió, que conseguí en el bar a la tía esta, a la médico. ¿Qué? ¿Qué? Ah... Pero... Si está perfecto. Si no estás perfecto. No, no, Garrus. Estabas siempre a la tía. Ponle una pinta de cara y nadie se va a ver. Oh, no me hace rir. ¡Déjame! Mi cara casi me mantiene juntas como es. Probablemente para lo mejor. Todo el mundo siempre estaba ignorando a ti y a mí. No es necesario que te salga bien. Puto Garrus. Es demasiado amiguito. ¿Qué? 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 ¿Dónde demonios se ha instalado Garrus? Joker, laboratorio, arsenal, supongo que es el de arsenal, ¿no? Es Garrus, le gustan las armas. Necesito un mapa para mi propia nave. Tengo un mensaje nuevo, luego lo veré. No importa, ¿tenemos alguna arma así buena? ¡Guau! Ah no, había leído seis opciones y hostia puta. Eh, nada, creo que es lo mismo de siempre. Eh, no, tú eres Jacob. Jacob está en el armero, pero arsenal está más para atrás. ¿Dónde está Garrus? Decía que si hubiera las armas frontales. Imagino que tendré que ir a los... a donde personal. A ver, me decía que tenía antes un mensaje, me lo he dicho antes. Con Kasumi, esto ya lo puedo marcar como leído. Overlord. Ni puta idea. Ah, el punto de impacto de la normandía, o sea, lo siguiente que hago. Coerción de la cicatriz de tu rostro. Efecto de noves investigaciones. Vea, todo está en la mente, es cierto. Las actitudes negativas y actos agresivos creen reacciones adversas y los implantes cibernéticos. Mientras que pensamientos pacíficos y actos compasivos favorecen la curación. O sea, según lo malo que me haga más jodido voy a tener las cicatrices. ¿Qué demonios, tío? Es gilipolle. Centro médico de Omega me da igual. No sé quién es este. Vale, a ver. Sol sin forma se ha estado trabajando en la nébula de Omega. Queremos que yo se acabe una misión en el cercano planeta Lorex del sistema de Fazar. Ups. Eh, puede que haga eso. Pero primero haré la zona de impacto de la normandía, paso de Cerberus. Quiero ver a Garrus primero, quiero hablar con él. A ver qué se cuenta. Eh, Joker no se cuenta nada últimamente bueno, así que ni hablo con él. Quiero hablar con Garrus. Garrus se va en la siguiente misión, que Garrus mola. Y espero que seas mejor ayudándome que el hombre hormiga que se queda fuera de mi equipo definitivamente. Ah, de ti he estado hablando precisamente, me cae muy bien. No, me tengo que ir a otro piso. ¿Era por aquí? No, esto va a ser las reuniones. Alojamiento de la tripulación, espero que esté aquí Garrus. O eso estará en el piso del motor. No, pero Garrus es más de... No sé. En el del motor debería estar tal y cuando la reclutemos. ¿Qué la reclutaremos? Seguro. No sé cuáles son todos los aliados de este juego que había, me parece. Pero creo que Garrus, o sea, creo que Talier es uno de ellos, seguro. Tiene que haber algún momento en el que la reclutemos. No puede fallar. A ver. Cuesta la tripulación. A ver. No está Garrus por aquí. Ahí va, la médico, ya que está. Médico, tengo tu misión de mierda adaptativa. ¿Cómo puedo ayudarte, comandante? Tengo un presente para ti, Dot. ¿Tienes que me he probado? No lo hiciste. Gracias. Siempre he regretado no abrir esa botella original, cuando aún no podía. No haré el mismo error de nuevo. ¿Por qué no abrimos esta botella aquí, ahora mismo, tú y yo? No, no abrimos la botella. Voy a la cera. No, no abrimos la botella. ¿Por qué el brandy es azul? ¿Por qué todas las bebidas alcohólicas, salvo una? Que era naranja. Son azules. ¡Ale! Fiesta en la... Siguen sin dejarme examinar el núcleo de la puñetera inteligencia artificial Oficina de Miranda, no... Eso de ahí está abierto, batería principal, ¿será esto? ¡Hombre, Garrus, por fin! ¡Séper! ¿Me necesitas para algo? ¿Tienes un minuto? ¡Tienes que revisar el sistema de armas! ¡No puedes ser demasiado cuidado! Pensaba que había visto todas las armas en la galaxia en nuestra lucha contra Serra ¡Mercenarios me mostró el otro lado! Y ahora Cerberus se reestructura el Normandu con algunas de las nuevas upgrades para el mundo ¡Suscríbete a que nos acompañamos con ellos más tarde! ¡No hemos acompañado Cerberus! ¡Están financiando nuestra misión! ¡Esto es todo! ¡Suscríbete, Shepard! ¡Esto es una figura de la palabra! ¡No puedo exactamente dudar el juicio! ¡No después de que me maté a mi propio equipo! ¿Cómo se los mercenarios derrotan tu equipo? ¡Suscríbete, Shepard! ¡Esto es mi propio destino! ¡Esto es uno de mis personas que me perdió! Podrías cambiarte de traje, ese ya lo puedes tirar, ¿eh? ¡Suscríbete, Shepard! ¡No estoy seguro de que me entiendes! ¿Qué ocurrió exactamente? Seguro que la misión de lealtad este es en contra del Sidonis este... ¡Esto es mi propio equipo, excepto el Sidonis! ¡Un día lo encontraré y corregiré eso! ¡Muchas gracias por venir, Shepard! ¡Tengo algunas cosas para cuidar de mí! ¡Virtud! Bueno, ya hemos visto a Garrus, ya sabemos dónde está... ¡Uy, se ha contado una historia interesante del Sidonis ese! Tal vez debamos matarlo... Ahora voy a investigar la zona del impacto de la Antigua Normandía. Quizá encontremos algo bueno o alguna mejora para hacerle a la nave, incluso, quién sabe... ¡Puesto de mando! ¡Y más tiempos de carga! Que por lo menos no son ascensores súper camuflados, pero oye, en los ascensores por lo menos tenías algo que ver. Oye, no sé, estos tiempos de carga están bien, pero los ascensores son los ascensores. Aunque técnicamente este tiempo de carga es un ascensor también. Se tenía en canto los ascensores del Mass Effect 1. Por lo menos podías interactuar con algo, ¿no? Mirar esto. La pantallica, que sí que es muy bonita, pero... No es un ascensor, no puedes ver la pared pasando, la textura de la pared. A ver, vamos a ver la Normandía. Creo que tengo suficiente gasolina, o bueno... Primero fuera de aquí. Vamos a ver la antigua zona de impacto a Normandía. Espero que tenga bastante combustible. Normandía está en Amada. Sí, de sobra. En Alchera está. ¿Cómo me habrán explorado la zona de impacto? No tenemos ningún coche de mierda en el que hacer una cosa insoportable de... Ah, escanear. Seguro que es esto lo que quiero hacer. ¿Anomalía detectada? Bueno, lo primero, el paladio. Sigue el indicador blanco de la retícula. Ah, vale, pero espera, espera. Se está moviendo. ¿Qué es esto? Primero, esto es la anomalía. Tenemos que hacer una sonda en la anomalía. En la anomalía. ¿Qué es esto? Los escáneres confirman restos de la Normandía en la superficie del planeta. No se detendan restos debido a la actividad mecánica. Zona de aterrizaje estable localizada en la zona de impacto. O sea, que ahora puedo aterrizar ahí. Pero voy a seguir secando un poco el planeta que esté rico en minerales. Como por ejemplo paladio que hay por aquí. Sube, sube, sube paladio, sube. Vamos a lanzar ahí una. Paladio a la mierda. Hay un pelín de iridio. Tenemos platino. Sigue secando el planeta. Me dice que tengo más proyectos que puedo hacer. Oh, mira. Más paladio. Bastante más paladio. ¿Cómo se compraron más sondas? Porque se me van a acabar. Tío, paladio hay un montón. Pero yo no quiero tanto paladio. Quiero otra cosa. Hombre, aquí hay una buena cantidad de platino. Voy a cogerlo. Que tengo menos. Y elemento cero. Seguirá encontrar un planeta y lucrarme, seguro. Que elemento cero es mucho menos común. Me quedan dos sondas. ¿Quiero gastarlo en paladio de mierda? Supuestamente el planeta sigue siendo bueno. Ahí, puedo lanzar con algo de iridio. Mira. Oh, 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 oh. Aquí saco un poco de todo. Va, pues vale. Ya he gastado todas mis puñetas sondas. ¿Dónde estaba entonces? ¿Dónde tenía que aterrizar yo? ¿Dónde está mi zona de aterrizaje? ¿Es esto de aquí? Sé que estaba a esta altura, más o menos. Pero no encuentro la puñeta de zona de aterrizaje. A ver, voy a entrar otra vez. A ver si me saca derecho. Va, me sale la zona de aterrizar. Yo no me molesto más. Ahí le doy. ¿Ves, macho? Es un sistema mucho mejor de aterrizaje que no con la mierda del coche ese. Qué asco de coche lunar ese. El explorador terrestre ese. Normandía la primera. ¡Vamos! 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 ¿Y hay algo que hacer aquí? ¡Ey! ¡Voy yo solo! Qué interesante. A ver. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Míralo! ¡Ahí está el puñetero coche asqueroso! ¡Dios, qué asco de ese coche! Caja frágil. ¡Pum! Pistola mejor. ¡Ah! No explota. Solo que me da cosas. Placa identificativa. Experiencia. Y ya está. Amina. O Averi. No sé quién es. Placas identificativas son. ¿De quién? Ra. Ramán Madil. Son la gente que ha muerto. Como brillan. Grenado Caroline. No sé si es primero el nombre y luego el apellido. El apellido coma nombre. Supongo que es el apellido coma nombre. O sea que este se llamaba... Robert Felagua. Qué apellidos, tío. Raymond Tanaka. No puedo identificar nada. Tengo que buscar aquí las... Estas a la brava. ¿Pero qué pasa? Que me dan un logro si consigo todas o algo así. No me vale para nada más. Para poner el monumento. Ah, es verdad. Había que poner el monumento. Espera un momento. Primero, seguir colimbiando. Oh, no. ¿Qué? Ah. ¿Alenko? No murió aquí. Y está bien muerto. Alexei Dubias... No sé. Pero es que no quiero poner el monumento todavía. Porque a lo mejor no me hacen volverme automáticamente. Ah, qué demonios voy a ponerlo. Al fin de al cabo seguramente es una vaja para un logro tonto. Oh, está guay el monumento. Eh, eh, eh. ¿Encuentra la tripulación perdida? ¿Cómo? Ahora, busca los restos de los 20 tripulantes. O sea, las... Tarjetas identificativas. Tengo 5 o 6 nada más. Y son 20 me acaba de poner ahí. Y elemento cero refinado trae para acá... 100. Bueno, me vale. Transbordador volver a Normandía, ¿no? A ver si podemos encontrar los 20... Las 20 chapas identificativas de todos. Y este era... Marcus Grieco. En su... Oh, Dios. Estúpido coche. Tú sí que no. Oh, oh. Le he disparado. No, 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 no. No me hagas recordar eso. Eso lo odia todo el mundo. O sea, vamos a darle un entierro apropiado. Te recordaremos, coche de mierda. Y las horas que nos hiciste pasar. Uy, aquí hay muchas chapas. Colección a las... Colección a las... Separd. Germen Barrett. Sabes que no te acuerdas de ninguno de estos, en realidad. Uh, elemento cero. Eso es guay. Eran demasiado poco protagonistas como para darles importancia. Y este era... Silas Crosby. ¿Cuántas llevo? 10. Harvey J. Gladstone. Ah, venga ya. ¿Qué es esto? Ah, mira. El mapa de la galaxia antiguo. El no mola más. Es más pequeño y compacto. Addison Chase. Pad de datos. Oh, oh. A ver qué es esto. Hablar con... Dañado. Comate de aspecto. Número de dañado. Todos esos malditos alígenes están a bordo de la nave más avanzada de la alianza. Es que no confío en ellos. En esa maldita Asari. Y una acuariana. Que se quiere separar. ¿Qué es un zoo? Oh. Navegante Presley. Esta es Ashley. Hija de puta. ¿Cómo es tan racista espacial, macho? Es el diario de Ashley. Con la acuariana. Al parecer. Está en una especie de perrinaje. Intentando mejorar la suerte. Lo comprendo yo. Datos incumplables. Cuidaría de mis niños. O lo que fuera. Pero si ella ha de estar a bordo. Supongo que no va mal. Cosas. Datos dañados. Durante un tiempo. Y yo estoy echando un vistazo a las entradas pasadas de este diario. ¿Qué es esto? Entonces. Vine a esta nave creyendo firmemente que la humanidad estaba destinada a hacerse con la galaxia. Yuju. Ya no es tan racista. ¿Qué ciego estaba entonces? Ciego. Presley. Ah, es el navegante Presley. No, no es Ashley. Pensaba que era Ashley. Durante un momento. Porque Ashley también es una racista espacial. Bueno. Creo que simplemente que la humanidad estaba destinada a hacerse con la galaxia. Dañado. Separ subió a todos esos aligensos a bordo. Y no hay duda de que sin ellos. No lo habríamos logrado. Me lo hubiese decir. Que moriría por cualquier miembro de esta nave. Naciera donde naciera. Muy bien Presley. Moriste por ello. Ese es. Pero no sabía que se moría. ¿Qué te pasa? Estás aburrido. Separ. Manera de honrar a los muertos. Madre de Dios. Vale. Me faltan todavía no sé cuántas chapas. No tendremos un mapa. ¿Casco de la N7? ¿Dónde? Se ha visto por aquí un momento. Esta habrá por ahí. Aquí está. ¿Casco de la N7 que había perdido? ¿Es que este casco es distinto? No sé. Me parece más o menos igual. 12. Yamin Barkai. O Barkai. No lo he leído bien. ¡Guau! Regala el evento 0 aquí. Esto está de puta madre. Podemos. Podré subirme un montón de cosas cuando vuelva. Estoy consiguiendo un montón de elementos de mierda. A ver si necesito más sondas y tengo que ver dónde coño se consiguen. Y cartón tacks. Vale. Creo que eran 13 o 14 las que llevo. Me faltan 6 o 7 aún. ¿Dónde demonios? Yo aquí no veo nada más. Voy a intentar ir todo lo más para allá que pueda, pero me parece que he llegado al límite. Pero creo que no va a haber absolutamente nada más que hacer. No vamos a poder honrar a todos los muertos, sepan. Necesitamos honrarlos. Puede que nos den experiencia o algún logro estúpido que a nadie le importa. Y eso es necesario. Por aquí ya he ido. O sea, sin duda. Voy a ir por el lado contrario, por aquí. Pero por aquí yo creería que también he ido. ¡Ajá! Vale, esto parece muy precario, ¿eh? Héctor Emerson. 14. Ahora me quedan 6. Eso es un pasillo. ¿Para qué tienes que recordarlo? Si tu puñetera nave nueva es casi idéntica. O sea, sí, la gente que murió, vale. Pero acuérdate de la gente, no de la nave. Solo, cabrón, insensible. Y mientras digo eso se me ha olvidado leer el nombre del soldado muerto. Da igual, te recordaremos soldados sin nombre. Mira, una aquí detrás de la esquina, para joder. Para que no la veas. Mónica Negulesco. Me faltan 4. Y es que... Míralo, macho. Están en todas partes. En todas las partes que se me olvida mirar. Helen M. Lowe. Aquí voy a asegurarme de verdad que no me haya dejado ninguna otra placa. Que parece ser que no. Me faltan 3. No sé si me darán algo. A lo mejor pone aquí las placas en la estatua, macho. Ese elemento 0 lo he cogido ya, sí. Cuidado. El objetivo que me señala la nave. No, no quiero... Guarda el arma separa, anda. No seas irrespetuoso. ¡Ajá! Ya decía yo, tenía que haber alguna. No, no, no. No quiero mirar eso. Me faltan 2. A Bissec Pacti. Eh, quieto. Se ha visto... Ah, no. Volverá a Normandía, no. Aquí hay otra. Me faltaría una. Ahora, ¿dónde está? Seguro que está en algún sitio que me la he saltado totalmente de cara. Rosamund Draven. No quiero que me falte una. Ya que estoy, quiero pillarlas todas. ¡Ajá! Lo veo, lo veo. Seguro que sepa recordar algo ahora. Este es el puesto de conducción. Efectivamente, tenía que recordar algo. Ese sigue vivo. No hace falta que lo recuerdes. Joker. No le hacemos mucho caso, pero sigue vivo. Tatila Draven. Eh, había otro Draven antes. ¿Será en familia? Voy a volver al monumento. Tienen que darme alguna cosa extra por haber hecho esta gilipollez. No era tan grande, pero mira las vueltas tontas que he dado. ¡Al monumento! Wow, se está haciendo bastante tarde. Debería ir cortando ya. Por hoy. Además estoy bastante cansado, si se habéis dado cuenta. No, estaba muy yo en mi onda. Pero bueno. A partir de las misiones eran más entretenidas, digo yo. Ya tengo bastante tripulación. ¿No vas a poner las... Las... ¿Qué las has coleccionado? ¿Para guardarlas en tu puñetero camerino, macho? Dios, qué egoísta. Tío, una buena forma de enredar a los muertos, tío. Si le has puesto una puñetero monumento, digo yo que les pones aquí las placas identificadoras, tío. Y quedas guay. No te las llevas pa' ti, tío. No sé. O sea, me hubiera parecido más... Hubiera molado más que las hubieras colgado por ahí de alguna forma. No sé, ¿para qué coño he cogido las chapas entonces de la gente? Me han dado 10 de experiencia cada una, pero... Seguro que matar a un enemigo me da lo mismo. Me puedo ir a un planeta y exterminar a toda la especie y ganar más experiencia. ¿Volvámonos? No sé. Ya he puesto esto, pero pensaba que iba a servir de algo más. No solo... No solo que iba a ser así... Recuerda, o sea, ahí... Iba a ser sensiblero, sentimentaloide. Esperaba que no. O sea, ha sido así muy... Bueno, el elemento cero no me voy a quejar. Pero no sé, esperaba más... Que hubiera algo que hacer, además. No solo coleccionar las chapitas. Bueno. Ya hemos vuelto. ¿Qué me han dado? Buah, hay investigaciones. ¿Hay mensajes, me ha dicho? No, mejora, no hay mensajes. Cuida de Garrus. De... no sé cómo se llama. Mi marido es uno de los mejores que sirvió en el equipo de Garrus. No sé si Garrus contó lo ocurrido. Sí, me lo ha contado. No sé que Garrus ocupa a sí mismo. Mi marido nunca... Bla, 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 bla. Era todo su comandante. ¿A qué? ¿Para qué? Esto no es nada. Vale, sí. Que luego vaya a hacer esto. Nada. Luego iré a hacer las misiones estas que me piden. Primero... ¿Dónde está el hombre hormiga? No, esto no es. Quiero utilizar las mejoras que me han dado. O sea, quiero irlas investigando. Ya que tengo bastante mineral o lo que sea. Quiero investigarlo. ¿Cómo se hace? Aquí. ¿Qué tenemos? Por aquí... Espérate, no era esto. Eh... Vaya. Nada, pensaba que esto había prendido alguno también. ¿Mejoras de aquí? ¿No? ¿Estarán en la armería? Hostia, ¿cómo mejoré yo antes las cosas? Seguro que no está aquí mi ordenador personal. No pone nada. No se como se hacía esto. Luego lo investigaré. Pero bueno. Creo que vamos a cortar aquí por hoy. Ya he grabado bastante. Nos vamos a ver el próximo día. Intentaré que no haya diferencias tan largas entre un capítulo y el siguiente. O sea, que no tardé tanto tiempo en subirse un capítulo y el siguiente. Intentaré ser un poco más constante, básicamente. Pero bueno. Eso es todo. Y nos vemos entonces el próximo día. Ya sé, no sé cuándo será, pero intentaré hacerlo un poco regularmente. Pues nada. Adiós. Y así, no sé cuándo será. Gracias por ver el video.